Jesús se marchó Hoy ha muerto valiente mi gente Jesús Y mañana vuelve a ser de día Ave María, ave María Y la vida vuelve a ser la misma que yo no quería Y mañana quedará vacía Ave María, ave María Esa cruz que ha sido muerto es hoy Y hoy es vida mía Si alguien le conoció Sentirá como yo Que se queda el corazón callado y la ciudad oscura Yo no sé lo que fue Le busqué, me encontró Y de pronto es de hoy que murió Y mañana vuelve a ser de día Ave María, ave María Y la vida vuelve a ser la misma que yo no quería Y mañana queda la vacía Ave María, ave María Esa cruz que ha sido muerto es suya Y hoy es vida mía Y Jesús se marchó Con la puesta de sol Y ya nunca vuelvo a hablar de amor Hasta que vuelva No olvides de empezar Solo puedo llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y mañana vuelve a ser de día Ave María, ave María Y la vida vuelve a ser la misma que yo no quería Y mañana queda la vacía Ave María, ave María Esa cruz que ha sido muerto es hoy Y hoy es vida mía Y mañana vuelve a ser la misma que yo no quería